Por segundo día consecutivo, las autoridades de salud realizan pruebas PCR en el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, con el objetivo de detectar casos positivos al COVID-19. Según las declaraciones ofrecidas recientemente, el operativo se extenderá a otras instituciones que requieran aplicar dichas pruebas a sus colaboradores. Así lo manifestó el director de salud en la provincia de Duarte, doctor Luis Rosario Socias. La semana pasada se realizaron pruebas al personal que elabora en la provincial de salud, esto como parte de las medidas preventivas implementadas en el combate del COVID-19. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!